Y yo me iré, donde vendrán los deseos, para contar mi única duda, como me sabrán tu hueso. Y yo me iré, y yo me iré con la luna, la mano de toda la noche, la luna poseyó mi cuerpo, la luna bajo bajo peso, la luna, la luna, la luna. La luna ya me ha hecho, y un parecito negro de la pata, la luna, la luna, tuvo que ser la luna. La luna. La luna.